¡Ay no! Hola y bienvenidos una vez más a su canal, a mi casa abierta, miren, me acabo de pegar la lavada de la vida, está lloviendo durísimo, salimos con Sebastián a comprar el mercado, es allí en la esquina, y dejamos la teja abierta, el balcón abierto, la cocina abierta, las ventanas y la de la habitación, o sea la casa está, se inundó el patio, se me mojó el pollo, vengo de lavada, venimos lavados, así que bueno, una pausa y ya volvemos con el video. Bueno chicas, después de la lavada del año, ahora sí vamos a empezar con este video, que es a lo que vinieron ustedes a ver, el día de hoy vamos a estar haciendo aquí organización en la cocina, tengo unas cosas que estuvimos comprando para otro propósito, para otra cosa en algún momento, pero pues no se utilizaron, así que las teníamos guardadas, Sebastián, que amigo, pues aquí vemos las que utilizamos en la casa, así que acá hay bastante cositas para organizar en la cena y todo esto, miren, estos tarritos habíamos comprado en Dollar City, se compraron de estos así tres, de estos se compraron si no estoy mal cinco, compramos por acá juegos de cuchillos, compramos bandejas, aquí están los tarritos, escurridor, el tarrito este para, igual ahorita les voy a mostrar bien, pero bueno, digamos que todo eso se estuvo comprando, entonces eso lo tenía en el taller, ya que estuve arreglando el taller, lo estuve sacando para estar utilizándolo aquí en la cocina, entonces vamos a estar cambiando todo, vamos a estar haciendo la limpieza de la cena, estuvimos comprando mercados, nosotros compramos así, nos dura bastante la verdad y ya lo que necesitemos comprar es a diario, digamos que el pollito o la carne o a veces simplemente hacemos frijoles, esto, por acá se va ya les estoy traiendo unas verduritas, aquí papa y bueno, la idea es entonces organizar todo este mercado y el mercado que tengo allá, entonces acompáñenme este día a hacer organización y limpieza de la cocina. Gracias por ver el video. Bueno, entonces por aquí vamos a estar utilizando esos tarritos, los estoy comprando en el Dollar City a 12 mil pesos, son bastante gruesos, me encanta porque tiene esa etiqueta negrita para escribir con marcador, son bastante grandes, creo que bueno, no es tan grande, tan grande, grande, parece como medianito, pero te cabe lo suficiente, siento yo, las tapas me encantan porque son a presión, no se salen y estos trapitos los estuvimos comprando a 10 mil pesos, son limpiones, son tres limpiones, pero no es como el limpión normal que viene grandísimo, no, son más bien pequeños, digamos que vienen tipo cuadrado, son más fáciles, digamos, a la hora de lavar, de escurrir, se secan más rápido porque son más pequeños y digamos que de manejar a mí me funcionaron súper bien, entonces como son tipo toallitas secan muy bien, yo ya había lavado previamente estos tarritos, pero quise darles una buena limpiadita ahí pues como para de pronto el polvito y eso porque estuvieron pues guardados siempre en tiempo, no les había quitado la etiqueta abajo porque en el momento que los fuera a utilizar quería darles el precio, el valor, porque sí me parecía importante, entonces pues bueno, si se dan cuenta pues estuvimos comprando 6 y lo primero que vamos a estar haciendo es rellenar los tarritos, Sebastián me va a estar ayudando a hacer eso, así que bueno, aquí las dejo con los sillas. ¡Suscríbete! Bueno, por aquí miren, ya estuvimos colocándolas así, se está secando hasta ahora el marcador porque pues se quedan así, miren. Me encantan estos tarros y el día digamos que no vamos a echar lentea pues simplemente traemos otra cosa, pues se borra y se utiliza para otra cosa, entonces me parecen súper bonitos, de estos habíamos comprado 6 tarros, entonces pues así es como los estuvimos distribuyendo, la avena que ahora pues es nuestra, me hemos hecho nuestro alimento número 1, las pasticas de concha para las sopitas, las lentejas, el frijol blanco, por acá, ¿qué frijol? rojo, frijol rojo y aquí tenemos el frijol blanco, por acá el frijol blanco y por aquí tenemos entonces el garbanzo, este como que lo estuve, no lo dejé secar, entonces volvele a hacer y garbanzo, ¿listo? Entonces ahora pasaríamos con los otros y voy a empezar a organizarlos allá en el mueblecito. Bueno, vamos utilizando estos tarritos, estos los estuvimos comprando en el dólarcito también, estuvieron costando 14 mil pesos y son así de tapita de bambú, nos parecen muy lindos, de estos estuvimos comprando 3, voy a quitarle las etiquetas y voy a ponerle una negrita porque quiero poner aquí la azúcar, la sal y el café, entonces para ponerlo aquí. Bueno, ya entonces vamos aquí. Estos dispensadores los compramos en surte mayorista, bueno, no recuerdo pero no fue en el dólarcito. Estos tienen así, son dispensadores de 16 onzas para salsas, entonces viene así, que no viene como el tubito ese normal, como el, ¿cómo se llama eso? Que viene como la puntica, como eso, entonces estos son mucho mejor, de hecho son un poquito más costosos, se nos compraron, nos costaron 14 mil pesos también, pero son súper chéveres porque pues todo el tiempo están así hacia abajo, entonces es muy fácil que salga la salsa, entonces vamos a estar rellenando estos, ahí tenemos un poquito de salsa, entonces pues salsa rosada, mayonesa y salsa de tomate que es como lo que más utilizamos aquí en la casa. ¡Gracias! 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 Bueno, por aquí estos otros recipientes los estuvimos comprando también en el Dollar City cuestan 6 mil pesos y estos los vamos a estar utilizando para la nevera, para la verdura que tenemos y eso, nuestra nevera es muy pequeña y aparte de eso, uno de las divisiones se nos estuvo partiendo, entonces realmente nosotros compramos muy poquito en la nevera y compramos al diario por lo general, pues porque es pequeña y pues realmente también nos gustan los alimentos frescos, entonces, pero esta vez estuvimos comprando pues tomate, cebolla, unos ¿cómo se llaman esos? ¡Pimentones! 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 ¡Pepinos! Estuvimos comprando pepinos también y el pollo y eso, pues ya lo metimos en el congelador, entonces vamos a estar haciendo esto, como les mencionaba, esto lo estuvimos comprando para otra opción, esto lo estuvimos guardando durante casi como unos 4 o 5 meses, creería yo, estaban guardadas, imagínense, pero pues más yo creería, como unos 6 o 7 meses estuvo guardado todo esto, lo que acabaron de ver, todos los tarritos, todo lo teníamos guardado y pues, la verdad pues no lo acordábamos y ya cuando me dijo, no, pues ya no lo utilizamos para lo que queríamos, entonces por eso lo estamos utilizando y pues, bueno, cayó de perlas porque es el color que me gusta para lo que necesitamos, así que bueno, sigamos rellenando estos, estos, estos tarritos. Bueno, y esta canastica vamos a estar cambiando, entonces ahora vamos a guardarla de la gallinita por una temporada y esta la vamos a estar utilizando, esta costó 12 mil pesos, viene así en color doradita, viene así tipo canastica, entonces bueno, esta la vamos a estar utilizando para los huevos. Entonces, pues bueno, chévere porque tiene más espacio, entonces sí, yo creería que unas dos cubetas alcanzan en esta canastica por si de pronto les interesa, miren, súper bonita y pues quedan ahí bien, bien guardaditos, bien guardaditos, entonces ahora sí acomodemos donde van a ir. Bueno, ahora pasamos aquí a la parte de acá, ya estoy organizando así los pocillitos, bueno, aquí, ya ahorita voy a sacar acá unas cosas, de aquí también ya estuve sacando unos platos que son muy grandotes, otros que sí necesitamos guardar y en esa compra también estuvimos haciendo una compra de estos, compramos como unos 10 platos, creería yo, de estos y nosotros ya teníamos 4 de estos, estos son en melamina y valen 4 mil pesos, de estos así pequeños estuvimos comprando, entonces como nosotros teníamos 4, estuve dejando otros dos para completar los 6, entonces estos los voy a estar dejando por aquí, de esos así de melamina también estuvimos comprando estos, para lo que teníamos pensado, como les mencioné, la idea era pues tener de estos platos, entonces estuvimos comprando dos colores, también en el dollar city, estos todos los estuvimos comprando en dollar city, estos son 8 mil pesos, son más grandes que los blanquitos, un poquito más grandes, entonces la idea era combinarlos así, bueno, en fin, pero pues tenemos dos colores, que es este gris y este azulito, que me parecen muy bonitos para servir, pues lo bueno es que esto nunca se va a romper, ver, nunca se van a quebrar, así hay que tener cuidados cuando uno corta con el cuchillo y eso, pero bueno, digamos que para eso, cuando sean cositas así blanditas, entonces bueno, entonces de estos tengo 4 y 4, entonces estos sí los voy a estar dejando aquí en la casa, porque pues siento que también son más prácticos cuando uno sirve y bueno, y por las chicas y por X y Y y no están rotos, entonces estos los vamos a estar acomodando aquí en la parte de acá arriba y ahorita vamos a estar haciendo depuración de estos de acá, porque hay uno que que tengo, que ya no es esto, entonces estamos limpiando esta parte, así que bueno, sigamos con la limpieza de esta parte de la cocina. Bueno, por aquí tenemos estas bandejas, son dos, de estas me estuvieron constando 10 mil pesos, son también así en plástico, ahí igual en Dollar City, son bastante amplias, me parecieron muy bonitas para cualquier evento, una reunión, no sé, lo que tengan, me parecen chéveres para uno tenerlas para cualquier ocasión, así que estos también los voy a estar guardando. Bueno, y por este lado ya estuve sacando los que no necesito, los que, bueno, unas copas y eso las estuve guardando por allá abajo. Estos vasos también los estuvimos comprando, a nosotros nos encanta, de hecho entonces tenemos de esos 3 o 4, bueno, y tengo estos otros que estos no vienen con maní, esto nos gusta, bueno, la mayoría digamos que a mí, a mí, a mí nos gusta para las avenas, para el, Annie lo, digamos que lo utiliza mucho para el café frío, hace con hielito, entonces me parecen muy bonitos. Y de estos también los estuvimos comprando, en el Dollar City, esto lo que tiene es que lo puedes meter al horno microondas y tiene una temperatura máxima de 60 grados. Nos estuvieron costando 5 mil, de estos son, mire, si se dan cuenta, bastante grandes, como tipo malteada, como así, mire, entonces queda súper chévere. De estos comprimimos 7. Estuvimos comprando 7 de estos, entonces los voy a estar colocando aquí. Bueno, y otra de las cosas que estuvimos comprando fue esto, porque era para revolver, para hacer masa, ¿a qué sirve para hacer masa? Para hacer waffles, arepas, 8 casas, sirve para hacer de todo, para hacer, mezclar, digamos, para mezclar todo esto. Y esta nos estuvo costando 12 mil pesos, igual en el Dollar City. Y es como, no sé, un material como un plástico, pero como, es más, no sé, no es como moldeable, sino es bien rígido. Entonces, bueno, esta la vamos también dejando aquí, para hacer nuestras preparaciones. Bueno, chicas, entonces, pues ya, así es como estuvo quedando la cocina. Ahora me faltó mostrarles por aquí, aquí estuvimos dejando la canasta de los huevos, estuvimos cambiando la, mientras tanto, la de la gallinita. Entonces dejamos así para no quitar las plantas, estuvimos colocando acá esta rejita. Por aquí, pues, lo mismo. Aquí estuve colocando esas manitas, porque yo, por general, siempre que lavo la lobosa o cocino algo, siempre dejo el celular. Y, pues, nada, aquí el resultado, que de verdad, ay, no. O sea, amé. Amé. Por aquí estuvimos cambiando al final esta, que creo que se veía muchísimo mejor. Y los frasquitos, pues, no, divinos. De verdad que quedan muy bonitos y todo quedó bien organizadito. Así. Bueno. Y antes de despedirme, entonces, el saludo esta vez es para las personas que me estuvieron dejando la mariposita al final. De verdad que muchísimas gracias por ver mis videos, por llegar hasta al final, por comentar, por darle un like. De verdad que se los agradezco enormemente. Así que un saludo para Maricel5462, para Lucera Gómez, para Nina Marcela291, para Patricia, para Claudia Estela Gómez Chauta, para Marilu Zapata Ortiz, para Paula Olarte7279, para Mariacer, para María Esther para Romero, para mi tío, para María Fernanda, para Telerrecomiendo, para Noria Esprilla, para Jaqueline Llanes, Eliana Daza, Galatea Black Ross, sencillamente Andrea, para Sara Zamora Ramírez Esmeralda, para Magda Isabel Pérez, para Paola Ayala, para Marisa Luna, para Jenny Rodríguez, para Puyoyo. Y, pues, bueno. Esas fueron las cosas que comentaron en el anterior video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Y, pues, nada. Nos vemos en próximo, no se lo pierdan. Adiós.